... Apunta a concientizar y a informar a la comunidad sobre qué se trata la celiaquía. La celiaquía ya no es una enfermedad, se la denomina como un modo de ser, ese es el título de la jornada de hoy, con el doctor Eduardo Cuetorrúa, que es un lujazo tenerlo en Vicente López, es un genio de la celiaquía, así que agradecer mucho al municipio que lo trajo, que pudimos acomodar los días y los horarios de él, es una persona que está muy poco tiempo en el país, que está muy informada y poder armar un día en su agenda fue para nosotros muy importante tenerlo hoy acá abierta a la comunidad. Hace ya varios años, es la tercera jornada que hacemos aquí, hicimos otras en el centro universitario, sobre todo para docentes, tiene que ver con estar informados y concientizados. La celiaquía es un modo de ser, o sea, es una actitud de vida. Nosotros no tenemos medicación, lo digo en primera persona porque soy celíaca diagnosticada de adulta, tenemos que hacer una dieta muy rigurosa, muy estricta y con eso tenemos una vida saludable. No hay medicación, no hay nada para prevenir tampoco, es una enfermedad autoinmune, y no podemos ingerir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Tenemos una cantidad, recién lo estaba diciendo el doctor Guito Rubá en su charla, podemos comer absolutamente todas las verduras, todas las frutas, todas las carnes, los arroces y todas las harinas que no sean trigo, avena, cebada y centeno. Lo que pasa es que por ahí nosotros, en nuestro país, estamos más acostumbrados al trigo, entonces ahí es donde reside lo difícil o lo complicado para adaptarnos, pero realmente es una situación que se puede solucionar con mucha facilidad. En mi caso yo soy asintomática, no tengo síntomas. Por ejemplo, ingerís algún alimento y tenés o algún malestar o inflamación, o puede tener diarreas, eczemas en la piel. Hay una cantidad enorme de síntomas que por ahí nosotros desconocemos o lo adjudicamos a cualquier otra patología. Es muy importante que ante cualquier síntoma de niños o de adultos vayamos a los servicios de gastroenterología. Por eso insisto en que todos los vecinos de Vicente López se acerquen a nuestro servicio de gastroenterología en el Hospital José, porque está absolutamente preparado, cuenta con todas las herramientas médicas para poder hacer el diagnóstico en muy poquito tiempo. Te repito esto, pero hay infinidad. En mi caso puntual fue mis enzimas del hígado muy altas, con lo cual no tenía otros síntomas. El hígado es un órgano que es muy sensible a las harinas. Puede haber cualquier cantidad de síntomas. Al mínimo yo les aconsejo y les sugiero que se acerquen al Hospital José.